Para todos, mi nombre es Nicolás Lara, soy el ayudante de cálculo 2 y siento que vean los videos, ya, no, que le interese, vamos a ver que ya en principio es integral, o más conocido como antiderivado, ¿sí? Consultas siempre es, ¿cuál es la derivada del coseno? Y si con la integral se confunden siempre, ¿ya? La derivada del seno es? Coseno, ¿cierto? Entonces la integral del coseno es? Seno, ¿sí? ¿Se entiende? Ya, las más fáciles son las algebraicas, ¿sí? Hay dos tipos de integrales, está la integral definida y la indefinida, ¿sí? Integral definida tiene intervalos, ¿ya? Esos intervalos van a darme como un resultado un número, ¿sí? ¿A qué quiere referirse? Por ejemplo, nosotros la vamos a ocupar para calcular áreas, volúmenes, longitudes de curva, etcétera, ¿sí? La integral indefinida lo que nosotros nos entrega es una función, ¿sí? En esa función cuando nosotros integramos siempre va a salir una constante, ¿ya? Esa constante yo la puedo calcular siempre y cuando tenga condiciones iniciales. Por ejemplo, calculo la integral, me da la función, me sale un más c, ¿cierto? Ya, si me dicen, por ejemplo, pero y evaluado en uno es siete, ¿ya? Y yo voy a hacer solamente, voy a reemplazar el uno en los x, voy a evaluarlo a siete y voy a despejar el c, ¿cierto? Y finalmente voy a obtener mi función, ¿claro? Ya, eso es lo que es la integral. Vamos a partir haciendo integrales muy simples, que deberían no demorarse más de un minuto en hacer, ¿ya? Eso. El módulo de hoy día se va a subir al módulo, ¿ya? Para la redundancia. En donde va a estar solamente el ejercicio, los ejercicios y las pautas van a estar en los videos, ¿sí? Ya, vamos a partir con tres ejercicios muy fáciles, cuatro ejercicios también muy fáciles, y vamos a hacer solamente tres o cuatro ya con dificultad que son de sustitución trigonométrica, ¿ya? Tarea, se tienen que saber sí o sí las identidades, ¿ya? Ejemplo, seno cuadrado, ¿cómo lo despejo? Ejemplo, ¿es? Aquí es igual, 1 menos coseno cuadrado de teta. ¿Qué más? 1 menos coseno del ángulo doble dividido en 2, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa con el coseno? Es con más, ¿ya? Ojo, yo les voy a decir ahora, el seno siempre es menos, ¿ya? El seno siempre es menos. ¿Qué al revés? ¿Es seguro? ¿Digamos ustedes? ¿Está bien o está mal? ¿Sí? Ya, también les voy a subir una hoja que tiene todas las identidades, ¿ya? La suma de los ángulos, porque pues vamos a tener que ver simetría, ¿ya? Entonces, ya, el seno siempre es menos, ¿por qué? Porque es que cuando hay una función hiperbólica, las identidades cambian, ¿ya? Solo un poquito, y van a aparecer unos Euler elevado a X y a menos X, y el del seno siempre va a ser menos, ¿ya? Integrales, nivel niña. Gracias. 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 ¿Están bien escritas las integrales? Sí, le falta el diferencial. El diferencial. Ya. Vamos, primero, al tilo, ¿cuál es la integral? Fundación la peuple, al patrón, al patrón, al patrón, a punto cuadrón. Estamos trabajando en un nuevo ejercicio, ¿no? Dónde está el ejercicio. Bueno, ahora, pero quédでしょう, ¿no? Ahora sí, le falta el ejercicio. No, 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 no. La vez, damos y después. ¡Extrape. 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 4,5 de T elevado a 5 6 6 T elevado a ya, ¿está bien eso? más la constante ya, y no se le olvide la constante ya, ¿alguien no entendió cómo llegue esto? ¿todos saben? ¿sí? se le suma 1 y se multiplica por el recíproco ¿sí? o por el inverso ejemplo, acá tenía un medio ¿cierto? te da un medio le sumo 1 y me da 3 medios, y lo multiplico por el inverso ¿sí? ¿se entiende? ya, el de acá ¿recomendación? ¿verdad? ¿o no? ¿sí? ¿y cuál es integral? logaritmo natural de T ¿logaritmo natural de T? menos menos 3 medios de T menos 8 T cuadrado 8 T cuadrado ¿8 T cuadrado? 2 T cuadrado ¿2 T cuadrado? ¿2 T cuadrado? más C más C ¿sí? y ahí está lo mismo, le simplifico ¿cómo nos queda? ¿1 menos 2 tercios? ¿1 tercio, no? 3 medios menos 2 tercios ¿sabéis que eso hay que elevar a 3 medios? vamos 3 medios menos 3 medios dividido 2 tercios 3 medios dividido 2 tercios no, porque yo estoy dividiéndola y estoy restando los exponentes, ¿no? ¿1 tercio? ¿1 tercio ¿seguro? vamos, háganlo no cuesta nada, son fracciones a 3 medios y el resto 2 tercios ¿cuánto menos? 5 sextos 5 sextos ¿seguro? sí ¿sí? entonces sería x y elevado a 5 sextos ¿alguien me dice que eso está mal? ¿está bien? ¿está bien? ya el último 5 menos 2 tercios 13 13 13 tercios 13 tercios, bien ya ahora ¿cuánto me da este integral? de nuevo un tercio le sumo 1 ¿me da? ¿cuánto? ¿3? 3x elevado a 4 tercios 3x elevado a 4 tercios más ¿cuánto es 6 más 5? 11 11 11 11 sería 6 partido de 11 6 partido de 11 por x elevado a 11 bien ¿más? 3 partido por 16 ¿alguna duda? ¿alguna duda? ya este integral tiene que hacerlas rápido ¿ya? no puede tardarse nada en hacer este integral ¿sí? ¿ya? ¿puedo ahorrar? no ¿no? voy a ahorrar igual me voy a apurar el segundo ¿cómo se dice? ¿alguna duda? ¿aí? hay personas que no son de la sección ¿cierto? ¿quién no son de la sección? tú, tú ya, ¿fue? no, mentira ¿ya? ¿puedo ahorrar? ¿ok? ya, porque tienen que hacerlo ustedes ¿ya? ¿puedo ahorrar? ¿puedo ahorrar el último? ¿yo te mea? ¿sí? ya, de nuevo estas integrales no son nada por si hagas ya, ahora igual son integrales directas ¿ya? 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 ¿no? ¿ya? ¿no? 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 ¿ya? Ya Primera Integral del seno ¿Están seguros? ¿Están seguros? Sí Más E o Euler A Menos Más C ¿Sí? Ya, de nuevo Nadie se vaya a confundir Por favor, cuáles son las integrales del cero y el coseno ¿Ya? Ahora, sustitución simple Esta es una Burl ¿Ya? ¿Qué yo debo sustituir para transformar esta integral? 3 menos E 3 menos E 3 menos E 3 menos E ¿Eso? Ya, entonces yo digo U es igual a 3 menos E ¿Sí? ¿Cuál es el de U? Menos E Menos E Menos E Menos E elevado a X Por D Ya, entonces Si yo hago una sustitución Al final Que tengo que Volver A lo que era originalmente La sustitución simple es solamente para Simplificar mi Problema ¿Ya? No es que Ahora Cuando tengamos integrales definidas Y nosotros hagamos una sustitución En la sustitución Si ustedes Realizan esta sustitución Y su intervalo estaba en X Ahora Tienen que transformar sus intervalos En U Porque ahora van a dejar todo en U ¿Sí? No en este caso Entonces, ahora ¿Cómo transformo esto? Va a ser Integral Euler por DX Es Menos de U ¿Cierto? Acá tengo el DX Y tengo el Euler Pero no tengo un negativo Entonces tengo que agregarlo ¿Cierto? O Si yo paso este menos Acá ¿Sí? Entonces yo tengo Menos De U ¿Sí? Y ahora esta raíz Me va a quedar en U ¿Cierto? ¿Y a cuál es la integral entonces de esto? Menos 2 tercios De 3 menos Euler a la raíz Menos 2 tercios De De 3 menos De 3 elevado a 3 De elevado a 3 medios De nuevo ¿En qué estoy? U elevado a En U U elevado a U elevado a 3 medios 3 medios ¿Cierto? Más C ¿Y ahora qué hago? Vuelvo a cuál era el U Menos 2 tercios Por El U Que era todo esto 3 menos Euler a la raíz Todo esto elevado a 3 medios Más C Ahí está Me integra ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Ya Esta Muy fácil ¿Qué hago? X cubo más X es igual a U X cubo más X es igual a U ¿Todo claro con eso? Ya Entonces tengo Entonces tengo X al cubo Silencio Todo esto ¿Cierto? Mi de U es 3X cuadrado Más 1 Coincidencia Que tengo acá La derivada De mi sustitución ¿Sí? Y acá ¿Y acá qué me falta? De X Por lo tanto Mi integral Se simplifica A un U Elevado a 5 Por Solamente un De U Porque todo esto Ya es De U Es lo que tengo acá ¿Sí? ¿Cuál es la integral de U a la quinta? Un sexto De U elevado a 6 Más C Y tengo que volver a Mi reemplazo ¿Cuál era U? Todo eso X al cubo Más X Más Z ¿Por qué un sexto? ¿Por qué un sexto? Porque A esto Recuerda Cómo funcionaba La integral de U A la N Es U N Más 1 Dividido en N Más 1 ¿Sí? ¿Ya? ¿Todos claros? ¿Sí? Ya Ya este ejercicio No tiene nada de dificultad ¿Ya? Nada ¿Porra? ¿No? Vamos por eso Puedo ahorrar Ya ¿Puedo borrar el último? ¿Sí? Ya Ahora ¿Cómo resuelvo eso? ¿Sustitución? Por partes Dicen acá ¿Cuál es por partes De un día vi Una vaca Sin cora ¿Cierto? ¿Todos se la aprendieron así? No ¿Ya? ¿No? Ya De lo que enseñan así ¿Qué boca? ¿Vaca? ¿Cómo lo ordena? El denominador ¿Qué hago? ¿Cómo lo separo? ¿Cómo la integral de X Partido de X más 1 Menos la integral de 1 Partido de X más 1 Ya De nuevo A ver tú me dijiste La integral de X Partido de X más 1 ¿Ya? Menos la integral de X De 1 Partido de X más 1 ¿Ya? ¿Está bien eso? Partido de X Bien ¿Qué hago ahora? La de ahí ¿Se puede ser directa o sustitución? La de la derecha La de la derecha Y con la izquierda Por parte Dice Déjame si yo dejo esto así Es lo mismo que ya ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Tienes que para allá? Multiplícalo y acá está ¿Te da lo mismo allá? ¿Sí? Sí Ya ¿Ven? No todo es sustitución Y por parte Entonces ¿Qué hago acá? ¿Cuál es la integral de 1? Esto ¿Esto? 2 ¿Dos? ¿Logario de la integral de X ¿Logario de la integral de X más 1? Más 1 ¿Más? 6 Sí ¿Sí? Ya ¿Alguna duda En cuándo tengo que sustituir Y cuándo no? ¿No? Sí ¿Qué? ¿Cuándo Tengo que sustituir? Ya Por lo general Cuando usted hace una sustitución Para todos Gracias Cuando usted hace una sustitución Ustedes buscan Como yo le digo Simplificar relación ¿Cierto? Ya Y de alguna parte De mi misma integral Tiene que estar presente Mi derivada ¿Ya? O sea Yo tengo que decir No Si yo derivo esto Voy a tener que obtener Algo similar a lo que tengo en el cuadro ¿Sí? ¿Se entiende? Ya Eso es lo que tienen que buscar ¿Qué pasa si yo elijo esto como U? Yo lo derivo ¿Tengo algo similar a lo que aparece en la integral? No O sí ¿Sí? Esa es la sustitución simple Nada más Tienen que buscar Si es que está la derivada O yo puedo abreviar eso Con la derivada Y con mi U ¿Ya? Hay veces que tienen que por ejemplo Usar sustitución simple Y después La vaca Ya que es por parte ¿Sí? Así que ojo con eso